El Conquistador FM presenta Actualidad y Tendencias, la Universidad San Sebastián de Valdivia te invita a analizar los temas de la semana que realmente importan, con una mirada integral y diversa. Actualidad y Tendencias con Universidad San Sebastián, una gran universidad. Actualidad y Tendencias Actualidad y Tendencias, la Universidad San Sebastián de Valdivia te invita a analizar los temas de la semana que realmente importan, con una mirada integral y diversa. Sí, un tema bonito tratar un día, el tema de las ferias, porque es un buen punto. Y como siempre saludamos a nuestra rama masculina, a quien los ilumina del área económica, don Francisco Vena. Un gusto estar con ustedes. Director de la carrera de Ingeniería Comercial de nuestra sede y que también, como digo yo, siempre nos ilumina. Siempre es un gusto estar con ustedes, y lo saben, pero también tenemos un invitado muy especial, como siempre. Así que, ¿qué les parece si antes que llegue nuestro invitado, hablamos algunas cosas? Fíjense que ayer estuvo con nosotros el superintendente de pensiones, y la verdad las cosas que en su presentación a mucha gente lo hizo meditar sobre lo que estamos viviendo, con respecto a este modelo de administradoras de fondos de pensiones, que está en discusión. Hay una discusión tremenda, y lo que más llama la atención en esto, es cómo la mujer trabajadora aparece muy disminuida frente a los varones, especialmente en temas de densidad previsional, los fondos necesarios para poder tener una pensión digna y justa después de todo su trabajo. Entonces es un tema muy importante. Desgraciadamente, como estábamos también, o estamos en finalización de semestre, la verdad que yo personalmente no pude asistir porque está tomando un examen, pero evidentemente creo que es un tema que daría para... ¿Estricta profesora con sus notas? No, muy muy estricta. No, hay que serlo. ¿Hay que serlo? No, no hay que ser estricta, hay que ser justa. Sí, eso es cierto, eso es cierto, hay que ser justo. Es decir, darle a cada uno lo que le corresponde. Así es, efectivamente. Muy bien. ¿Y cuál sería, Francisco, este tema de lo disminuido que se ve la mujer, que pasa evidentemente por el monto del sueldo, pasa por los años del marco? Hay varias razones, exactamente. ¿Cuál sería? Hay varias razones. ¿Nos jubilamos antes tal vez puede ser también otra razón? Qué bueno saber eso, para que no nos digan después qué vamos a... No, bueno, hay una discusión, hay paraíces en Europa. Europa, hay países en Europa en que la edad es la misma, y ahí hay un tema de cálculo, ¿no es cierto?, con respecto a las pensiones. Pero fíjense que la mujer, efectivamente, su baja densidad de cotizaciones es multifactorial. Uno de los factores, justamente, que tienen cinco años menos de cotización. Otro es de carácter cultural, miren lo que voy a decir, social. Las mujeres muchas veces dejan de trabajar, se retiran de su puesto de trabajo para ser madres, para ser dueñas de casa, ¿no es cierto? Claro, a veces le dicen, miren, mi hijita, no se preocupe, si aquí el sueldo sirve para los dos, alcanza para los dos, así que no hay ningún problema. Eso es cuando el matrimonio está bien, pero cuando viene el divorcio, por ejemplo, la mujer queda con 10, tranquilamente, yo he conocido casos, 10, 12 años, sin cotizaciones, sin imposiciones, ¿no es cierto? Entonces, ese es un tema. Y el otro es la tabla de cálculo. La mujer hoy se está calculando una sobrevida de 91 años, para poder calcular las pensiones. ¿Cómo calculan eso? Si la expectativa de vida, eso es algo que me genera mucho ruido, porque ¿cuál es nuestra expectativa de vida real? Entonces, esto de los 91 años, a mí la verdad que... Tenemos un experto que le vamos a preguntar, no nos vamos a olvidar, pero hay un experto ahí. Vamos a quedarnos con la pregunta, para que no nos olvidemos. Sí, yo decir que hay dos cosas que como mujer a mí me generan ruido, como mujer. El tema que efectivamente se cuestione, que nosotros nos jubilemos antes. Yo creo que también hay un tema de que la mujer que ha trabajado en forma continua, ha sido madre y ha trabajado al mismo tiempo. Eso significa cuando el postnatal era de ochenta y tantos días nomás, ochenta y cuatro días, ochenta y cuatro días, se me voy a olvidar el número exacto. Uno llegaba a trabajar con una huevita a la cual se le había abecho, que no dormía toda la noche, y eso evidentemente significa un corto. Hay un desgaste. Es un desgaste. Y el otro tema, perdón, es la expectativa de vida que está manejando ahora, que a mí no... Y a propósito de lo que dice Lorena, hace poco salió un encuesto, un estudio que se hizo, donde decía que las mujeres trabajábamos tres horas más que los hombres. Porque efectivamente tenemos un rol histórico en el hogar, digamos. Bueno, nosotros... Tienes razón, mira, nosotros en el índice de confianza en la economía regional, que hace la carrera de ingeniería comercial, ¿no es cierto? Y la facultad obviamente que nos apoya en esto, y se entrega también para Concepción. Una de las preguntas que se está haciendo, y que lo vamos a dar a conocer los primeros días de enero, apunta justamente a eso. ¿Cuál es el tiempo de ocupación fuera del trabajo que tienen hombres y mujeres? A nivel nacional, esto lo vamos a ver en la región de Los Ríos y Bío Bío, a nivel nacional, efectivamente las mujeres tienen más tiempo, ¿no es cierto?, de trabajo no remunerado. Claro, claro. Que es el cuidado de los niños, ¿no es cierto?, el llegar a hacer las cosas al hogar, en fin. Ha aumentado en cierta medida el trabajo del varón también. Sí, por supuesto. Sí, hay bien y el MTT. Pero no es la proporción con la mujer. Sin perjuicio de eso, fíjense que la tasa de retorno que se está dando, las pensiones equivalen más o menos a en promedio un 50% la tasa de retorno. Es decir, si una persona tenía sueldo de 700.000 pesos, que es el promedio más o menos, estamos hablando de 350.000 pesos de pensión promedio en los varones, a pesar que ese no es el promedio real. Es 200 y tanto, ¿no es cierto?, pero ahí están hombres y mujeres. Pero con respecto a las mujeres, 25 a 26%, justamente por el tema de la densidad previsional, entre una de las cosas. Entonces, efectivamente es un tema de país, no es un tema de gobierno de turno, es un gobierno de Estado. Es una política de Estado. Es una política de Estado, exactamente. Ahora, cuando se hace la comparación con Europa, también hay que tener cuidado, porque los estándares en los países europeos también son distintos. La calidad de vida en los países europeos también es distinta. Pero también están con problemas de financiamiento. Pero por supuesto que están con problemas de financiamiento, si eso no se discute. Pero yo creo que el querer comparar, no es esto de que para algunas cosas sí y para otras no, porque yo podría decir, perfecto, si me van a aplicar esta norma, que es propia de un país europeo, yo creo que también valga esta otra. Por ejemplo, yo podría decir el transporte público. Claro. ¿Quiere el transporte público con el mismo Estado? Ahora, el problema que hay ahora, fíjate, el problema ahora, ya hay economistas que están diciendo que el Producto Interno Bruto del país, ¿no es cierto?, podría aumentarse tranquilamente si se aumentan 4 o 5 puntos porcentuales en el mercado del trabajo con respecto a las mujeres. Ya. Fíjate. ¿Y eso qué significa en palabras colombianas? Que entre más mujeres a trabajar. Por ejemplo, aquí en la región de Los Ríos, la proporción está a 57, 30 y tanto con respecto a las mujeres. Entonces, tienen que entrar más mujeres al mercado laboral, pero para eso tienen que tener facilidades, ¿no es cierto?, para que puedan dejar sus hijos. Obvio, claro. Para que puedan formar familias. Que las empresas se adecúen a esa realidad, porque la práctica, cuando uno es mujer y es madre, es muy complejo. Hay ciertos momentos que son tremendamente complejos. Exactamente. En el fondo, lo vemos en esta época, que los chicos están saliendo de vacaciones. ¿Qué hacen aquellas mamás que tienen hijos chicos y que los chicos están de vacaciones, etcétera? Que es una tragedia familiar. ¿Es una tragedia familiar? Sí, porque tienes que tener alguien de confianza en quien dejar a tu hijo. Exactamente. Y si no tienes redes, no es tan fácil de hacerlo, la verdad. Entonces, es complejo. Bueno, vamos a nuestra primera pausa. En el segundo bloque, como siempre, vamos a presentar a nuestro interesante invitado. No se olviden de las preguntas, porque tenemos que ser súper inquisidores con nuestro invitado y aprovechar todo el conocimiento que él tiene acerca de este tema. Todo respecto a ese cálculo de tabla y todo lo demás. Así que, vamos y volvemos. En el Conquistador FM estamos presentando Actualidad y Tendencias, analizando los temas de la semana que realmente importan. Escribe tus inquietudes de los temas que estamos analizando al e-mail actualidadytendencias.usse.gmail.com Universidad San Sebastián, una gran universidad. Regresamos a nuestro programa Actualidad y Tendencias de la Universidad San Sebastián, siempre por el dial FM 95.7, Radio El Conquistador en nuestra ciudad de Valdivia. Rosana, te interrumpo porque no nos olvidemos también de la señal online. Y que es muy importante. Que es muy importante. www.elconquistadorfm.cl Y como siempre en nuestro programa, el miércoles a las 10.30 de la mañana y el día sábado en su repetición a las 13 horas. Que sabemos que el día sábado nos escuchan harto más porque hay mucha gente en su casa disfrutando de nuestro programa. Además que el día sábado a las 13 horas usualmente uno está de viaje en auto y ahí uno aprovecha de escuchar la radio. La radio siempre hace una buena compañera. Eso es lo que ha pasado entonces con este programa. La radio es creíble. Por eso estamos en la radio. Francisco, por favor presenta a nuestro invitado de hoy para que sigamos con estos interesantes temas. Ah, con mucho gusto. Quiero presentar al decano de la Facultad de Economía y Negocios de nuestra casa de estudio. El don Miquel Uriarte Plazaola, ingeniero comercial de profesión de la Pontificia Universidad Católica. Y sus estudios de posgrado lo hizo en el País Vasco, aunque a él le gustaría que dijéramos la Nación Vasca, pero por el momento en el País Vasco. Decano, ¿cómo está? Muy bien, pues un agrado estar con ustedes y sobre todo con dos damas adorables que están acá. Mientras venía para acá, escuché una cosa que me gustó mucho, porque como nosotros estamos en la Facultad de Economía y Negocios, ustedes mencionaron la feria. No hay lugar más simbólico de cómo operar el mercado que es la feria. Llega la oferta y la demanda y se ven y las personas van adecuando los precios, las circunstancias, van negociando y funciona muy bien. Y perdón que lo interrumpa, pero además de ese elemento que tiene la feria, tiene otros que tienen que ver con identidad, tienen que ver con el acervo cultural, todo lo que es la forma en que la gente se dirige una a otra. La feria es bastante peculiar en la feria, el color que tiene la feria, etc. Yo soy fanático de la feria. Una mezcla cultural y de calidad de todo lo que se ofrece y uno lo ve y te dejan tocar también. A mí me gusta tocar las cosas a pesar que te lo prohíben. Sí, en algunas partes me gusta. Estamos hablando de la feria. La feria, realmente esta palabra tan antigua se hace de caseros o caseras. Lo otro que si me permiten que venía escuchando, tocaron el tema del sistema de pensiones chileno y que yo creo que una primera mirada es que es muy importante porque aquí aparecen opiniones y que cambiamos todo y hagamos esto. La verdad es que no se puede cambiar lo que hay, que funciona bien y que tiene que ser mucho más perfectible porque hay una crisis en todos los sistemas. El sistema nuestro ha sido un sistema bueno, pero que tiene mucho que corregir. O sea, no es lógico que nosotros estemos cotizando, por ejemplo, el caso que ustedes mencionaron de las mujeres que por diversas razones han cotizado en promedio 16,3 años para tener una pensión. Y el caso de los hombres no es mucho más, son 23,1 años. Entonces, ¿qué es lo que nos pasa? Que hoy día cotizando con 16 años, resulta que la mujer que jubila en el año 85, cuando cumplía los 60 años, vivía 84 años más. Hoy día, cuando jubilan a los 60, viven hasta los 90, 91. Entonces, cotizando 16 años, vivir tantos años con posterioridad es imposible. Entonces, todo eso se está modificando y yo espero que exista consenso en la gente porque aparece un político y promete, no, vamos a volver a lo de atrás y nos vuelve locos. Que es el tema justamente cómo a lo mejor se ha generado esta sensación de desafección y que posibilita, que se escuchen promesas que evidentemente no son factibles. Pero el tema cuando se habla, por ejemplo, de la edad de 91 años, el dato duro, ¿dónde se obtiene ese dato duro cuando nosotros hemos tenido un censo que no fue efectivo? Sí, lo que pasa es que, en general, bueno, los datos de la población han fallado porque están, pero los datos de nacimiento y de muerte son bastante precisos. Entonces, se va llevando esa estadística. Hace poco la Universidad de San Sebastián hicimos un seminario sobre las personas mayores con bastante éxito de público y las personas van viendo que están viviendo mucho más y con mejor calidad de vida. Y nos tenemos que preocupar de eso para adelante. Y llama la atención porque son las personas mayores las que hoy día están votando, tomando decisiones y, además, las personas mayores no pueden esperar. O sea, el tema de salud para ellos es prioritario y el tema de pensiones es prioritario. Entonces, hay temas que se tienen que ver como país con una mirada a largo plazo, pero en el tema de las personas mayores no existe el largo plazo. Existe una solución que tiene que ser de inmediato. O sea, hay que mejorarle hoy día la pensión o el tema de salud y pensar en el largo plazo en los temas de fondo. Porque en Chile se está cotizando mucho más bajo que los países de la OCDE. O sea, nosotros tenemos una gran cotización a nivel de persona individual, quizás de las más altas del mundo, pero el empleador no está cotizando. Entonces, hoy en día ya se ha consensuado que se va a llegar a un aumento de un 5% por parte de los empleadores. Y eso va a permitir, si se piensa bien en hacer las cosas, que a lo mejor tomar un seguro para, especialmente las mujeres, en los últimos años tengan una pensión mejor. Así que todo esto, si se hace consensuado, no me cabe la menor duda que va a lograr cosas buenas para nuestro país. ¿Y usted cree que la posibilidad de aumentar los años de trabajo de la mujer, es decir, que iguale al hombre, es una posibilidad cercana? No lo creo, porque las tablas que igualan la expectativa de vida que hay en algunos países, en mi opinión, no corresponde. Y yo creo que hay que buscar otro tipo de soluciones. Un hecho así concreto, es que como estamos viviendo más, ya no basta con solo la pensión. Uno tiene que ahorrar previsionalmente, en Chile hay mucha gente que ahorra, y hay que, desgraciadamente, algunos no quieren, pero más del 50%, si pudiera trabajar, trabajaría. Tenemos que pensar en flexibilidad laboral para los mayores, porque le estamos dando pega, sin menoscabar a nadie, en los supermercados, cuando hay gente que potencialmente podría hacer muchas cosas mejores, si tuviera flexibilidad. Ese tema, en los países desarrollados, por ejemplo, uno ve que una profesora que ha jubilado, sigue trabajando, pero en un área como la biblioteca, por ejemplo. Es decir, o colaborando con clases particulares para los estudiantes. Entonces, va a fortalecer una hora al día, y ahí tiene flexibilidad. Entonces, claro, yo valoro, que es un poco lo que sucede en los países desarrollados, en el sentido de que se valora la vejez. Bueno, nosotros vemos, aquí tocó, profesor Mena, tocó el tema del país vasco, que lo conozco mucho, porque soy de origen vasco. He visto que el mismo municipio va a la casa de los adultos mayores que viven solos, le abren la puerta, los saludan, le echan unas bromas, los acompañan unas horas, y después vuelven. Entonces, son realidades distintas. Pero nosotros, las mujeres chilenas, tienen los niveles de expectativa de vida de las mujeres vascas o de las japonesas, que son las más altas expectativas en el mundo. Entonces, ustedes van a tener que vivir mucho tiempo, y nosotros tenemos que prepararnos para que, primero, coticen los años que corresponden. Segundo, trabajen más tiempo, porque van a vivir bastante tiempo viudas, además, y tienen que pasar la edad mejor. O quizás no ayudan, van a encontrar novios luego. Pero es importante que tengan un nivel de ingreso, porque, claro, hoy día hay un pilar básico solidario que incluso protege a esas mujeres que estudiaron, incluso hay un bono por hijo, hay un montón de cosas. Pero siempre las ayudas son para niveles, y razonablemente cuando los recursos son escasos, para la gente más pobre. Pero hay mucha gente de clase media que vive una pobreza digna, que es penoso, porque tienen departamento bueno, pero adentro no pueden pagar la calefacción. Entonces, este es un problema general. Exacto. Es un tema muy complejo. Y es cierto lo que dice el decano. Bueno, no necesariamente nos tenemos que ocupar del problema de la pobreza en el adulto mayor, sino también esa pobreza disfrazada que muchas veces existe en la clase media. Es un tema dramático. Bueno, pero además hay ahí un impuesto expropiatorio que yo siempre lo resalto, que son las contribuciones. Las contribuciones es un impuesto que no debiera existir. Se creó con otro fin, y nosotros vemos tributados nuestros ingresos, y cuando compramos una casa, seguimos tributando. Porque en el fondo, claro, la cantidad de barrios, limpieza, es una cantidad menor. Pero pagar contribuciones, y sobre todo para la tercera edad, es absolutamente expropiatorio. Hay muchas cosas que deberíamos preocuparnos de analizarlas con tiempo. Y como yo digo, hay políticas de mediano y largo plazo, que siempre a los economistas les gustan las políticas de mediano plazo, pero las personas mayores no tienen ese plazo. Exacto, van a esperar. Vamos a nuestra segunda pausa de este programa, Actualidad y Tendencias de la Universidad de San Sebastián. Ya volvemos. En el Conquistador FM estamos presentando Actualidad y Tendencias, analizando los temas de la semana que realmente importan. Escribe tus inquietudes de los temas que estamos analizando al email actualidadytendenciasusss.gmail.com Universidad San Sebastián, una gran universidad. Regresamos a nuestro último bloque de este Actualidad y Tendencias de la Universidad de San Sebastián. De acá a mí me gustaría preguntarle algo. Hace un tiempo atrás, con Francisco, estuvimos porque Lorena estaba en Santiago, en ese minuto. Ah, sí. Estuvo en el programa sin mí. Sin mí. Ese mismo programa. Ese mismo programa. Y ese día conversamos mucho, porque Francisco estaba muy contento, y la verdad que como universidad estamos muy contentos, por la tremenda acreditación de la carrera de Ingeniería Comercial. Seis años, la verdad que yo creo que marco un antes y un después, y con Francisco lo hemos conversado varias veces. A mí me gustaría preguntarle a usted como decano, como la cabeza visible, ¿cierto? El representante ahí de la facultad. ¿Qué significa estos seis años de acreditación de la carrera de Ingeniería Comercial? ¿Y qué desafíos tiene para usted esta acreditación? Bueno, para nosotros esto siempre es grato, sobre todo los estudiantes que están viendo de que se está haciendo un trabajo serio, porque tener acreditado seis años por organismos independientes que van evaluando todos los aspectos de la carrera, para los que no conocen mucho el tema, significa que todos los ramos en todas las sedes se tienen que dar de la misma manera, que si un alumno se cambia va a seguir igual y que una universidad como la nuestra, que viene de las regiones y que llega después a Santiago, en una carrera como la nuestra, donde hay competidores que llevan cien años y resulta que hoy día solamente hay tres universidades que nos superan en esta carrera, nos hace sentir muy gratos y con mucha responsabilidad. De hecho, en esta sede, en Valdivia, el 100% de las carreras son acreditadas. Así es así. Entonces, es un gran logro que se tiene que valorar. Por ejemplo, en nuestra carrera la Universidad de Chile no está acreditada. No tienen la obligación quizás, pero no están acreditadas. Y el estar acreditado obliga a una serie de compromisos en el tiempo, un cumplimiento con el egresado, en términos de lo que se le dice, que se le va a enseñar, se le enseña. Y estamos viendo a los chiquillos que están saliendo de nuestra universidad, que lo estamos haciendo en seguimiento. Son chiquillos que están ganando hoy día un millón, un millón y medio de pesos. Recién comenzando. Recién comenzando. Y yo diría que más de aproximadamente el 60% de los egresados nuestros son los primeros profesionales de la familia. Entonces, una universidad que se genera en las regiones, Concepción, Valdivia, Puerto Montt, que va además a Santiago y que está logrando estos éxitos. Y no solo en esta carrera. Hace poco en odontología fueron siete años. Así es. Entonces, estamos avanzando por el camino correcto, a pesar de todo el enredo que se habla de la educación superior, que esto, que lo otro, que la gente no entiende nada. Pero que es complejo y además es digno de valorar que universidades privadas que se crearon en el año 81, han tenido una cantidad de egresados, de profesionales que antes se perdían. Si uno analiza, muy cerca de cada uno de nosotros hay un egresado de una universidad privada que le está yendo bien en la vida. Y nosotros, que no tuvimos la posibilidad de elegir. O sea, si no estudiábamos en las dos, tres universidades, muchos chiquillos de esa época se perdieron porque no pudieron lograr sus sueños. Hoy día cualquier persona tiene la posibilidad de lograr sus sueños en regiones y además obtener becas si son buenos estudiantes. Nosotros premiamos a los buenos alumnos del colegio, además, porque se ha demostrado que un buen estudiante de colegio después le va bien en la universidad. Ahora vamos a avanzar. Le aprovecho de dar una primicia. Nosotros iniciamos carreras vespertinas. Creo que es muy importante que la gente que trabaja tenga la posibilidad de estudiar en horarios vespertinos, titularse de ingenieros comerciales o de ingenieros de administración. Porque es lo que pasa también con las expectativas de vida. Que hoy día la gente que entra a la universidad es cada vez menor. Pero como se está alargando la vida, las personas tienen que estudiar una o dos carreras o hacer posgrado. Nosotros iniciamos también varios magísteres y posgrado con doble titulación en el extranjero porque creemos que es una necesidad de tener una educación continua. Y eso se valora mucho en una universidad que tiene valores y principios de humanismo cristiano. Hace poco estuve acá, se le entregó un doctor honoris causa al rector de la Universidad de Alcalá de Henares. Se creó el Instituto Cervantino. Y son cosas que uno dice, pero esto no tiene ninguna rentabilidad. Para nada. Eso hace que la gente tenga un ideal. Cervantes, la Universidad de Alcalá de Henares, nació antes que Cervantes. Y van mostrando tradiciones. Exacto. Que esperamos que aquí la Universidad de San Sebastián los tenga. Y además tiene un buen nombre, San Sebastián. Así que yo creo que puede ayudar mucho. ¿Le trae recuerdos de su tierra de nuevo, San Sebastián? No, 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 lo hablé por un santo, fue un mártir. Sí, exacto. Pero, ¿qué le llamamos Donostia a San Sebastián nosotros? Ah, sí. No, no, sí se muera. ¿Alguien lo sabía? Sí, es Donostia en euskera. ¿Y eso por qué? Perdón, la ingrancia. No, es que en euskera. Ah, claro. Es que lo que pasa es que los vascos estaban mucho antes que llegaran los españoles. Los vascos hablan euskera. Sí. Pero cuando se refieren a los otros idiomas, a todos les llaman herdera. O sea, los que hablan euskera y herdera, todos los demás. Así que eran un poco así en ese tiempo. Pero bueno, eso. Ahora, lo importante, decano, que usted ha dejado claro que hay una responsabilidad social universitaria, es decir, hacia la comunidad. Y es por eso también que nuestra carrera fue también evaluada por sus proyectos colaborativos de vinculación con el medio. Cómo, no es cierto, la universidad se hace cargo de ciertas situaciones de la comunidad, de su entorno. Efectivamente, hoy día la universidad no es una universidad meramente docente, que enseña algo y que las personas tienen que aprender lo que el profesor le dice. Hoy día uno tiene que llegar a un perfil de egreso y además tiene que tener una vinculación con el medio. Y una vinculación que no sea como de difusión, sino que tiene que ser que nazca de una necesidad de la comunidad y que haya un trabajo colaborativo entre estudiantes, comunidad y además entre varias facultades. Porque el mundo que viene no sacamos nada con formar un equipo en una empresa. Hoy día hay que trabajar entre distintos equipos y entre distintas empresas. Entonces, una universidad que no tenga que ver con proyectos de vinculación con el medio no tiene ningún sentido. Y eso lo estamos haciendo en forma paulatina, persistente y cada vez con mayor profundidad. Como asimismo los trabajos de investigación que requieren tiempo. Ahora vamos a tener doctorado. En estos días se van a lanzar libros de historia. Una universidad tiene que ser completa. Así es. Y en eso estamos tratando de hacerlo lo mejor posible. Bueno, eso ha sido reconocido por un organismo totalmente ajeno a la universidad que tiene que ver con la Comisión Nacional de Acreditación. Y esta altísima acreditación da cuenta de todas las actividades que nosotros hemos realizado durante estos cuatro años. No hay que olvidarnos que nosotros fuimos acreditados la primera vez por cuatro años. Y hoy los padres acreditadores reconocieron ese trabajo, reconocieron que el plan de mejora, lo que nosotros reconocíamos que teníamos que mejorar, lo hicimos en esos cuatro años. Entonces eso también es importante. Es decir, una cosa es prometerlo y otra cumplirlo. Eso es la vida, tantas cosas. Esa es la congruencia que se busca. Bueno, hoy día es importante lo que tú mencionas. Porque ¿qué es lo que pasa? Que la gente no entiende. Porque hay unas universidades que se autodenominan del crucho, donde hay estatales, privadas. Dentro de esas hay otras que son del Q9. Y hacen como un club cerrado y dejan todas las universidades del año 81 en adelante, que han tenido una labor, pero que saben que estas universidades del 81, muchas como las nuestras, son mejores que varias otras, pero no te dejan ingresar. Es como la guerra de los taxis y el Uber. Entonces, parece impropio que en entidades universitarias se tengan estos celos por tener recursos estatales. Es cuando lo que quieren los estudiantes, y ojalá los buenos estudiantes, tener acceso a este financiamiento y no por ser una universidad estatal, que al final no sabemos si los recursos están totalmente bien gastados, va a tener recursos que los privados no pueden acceder. Pero aún así, se ha demostrado que todas estas universidades privadas tienen indicadores que no tienen nada que envidiarle a universidades que llevan muchos más años. Así que esa es la gran tarea, de seguir y avanzar. Así es. Y pucha, nos están haciendo gestos por todas partes. Ah, muy buena la conversación. Terrible, terrible. Como siempre, lamentablemente, se nos ha acabado nuestro tiempo. El programa siempre nos da esa marca. Queremos agradecer, entonces, al decano de la Facultad de Economía y Negocios, Miquel Uriarte, por habernos acompañado en este programa. Gracias, decano. Muy interesante la conversación, como siempre. Nos sacamos de una reunión y lo quedaron mirando con la cara larga. ¿Ah, sí? Estamos felices, yo. Y, bueno, nos volveremos a encontrar, entonces, la próxima semana. Ya, 21 de enciendro. Sí, y ya más cerca de la realidad, ¿cierto? Ha hecho su compra. Ya vamos. Compras muy pocas. Me parece muy bien. Estamos en la campaña, ¿no es cierto? No más allá de dos regalos. Uno, un regalo que sirva y un regalo que tenga que ver con algo que es muy importante, que sea hecho por las personas. Exacto. Nada más, pues. Ahora, el problema es que Reiter se está quejando que han bajado la prensa. Sí, pero... En noviembre, el 50%. Eso yo, la verdad que no... Pero los hermanos argentinos han venido, porque los hermanos argentinos han venido. Los hermanos argentinos han venido. En fin, bueno, nos escuchamos la próxima semana. Chao, chao. El Conquistador FM presentó Actualidad y Tendencias con Universidad San Sebastián. Las consultas y dudas a los temas analizados en este programa se pueden canalizar directamente en nuestra sede o escríbenos al email actualidadytendenciasusss.gmail.com Universidad San Sebastián. Una gran universidad.